No importa que me digan loco, de mi convicción no me desenfoco Sus mentiras ya no soporto, con la verdad bíblica los confronto Da igual que no se haga viral, del evangelio se tiene que hablar Falta muy poco pa'l juicio final, yeah Cristo viene pronto La realidad superó a la ficción, las cosas van de mal en peor Muchos cristianos pierden la vida, por decidir no negar sus vendios Ya no existe libertad de expresión, ahora hay censura a cualquier opinión Si te atreves a hablar de Jesús te bloquean YouTube, Instagram y TikTok Aumentan aquellos que a causa del bullying en el centro educativo arman una balacera Y a pesar de que hay tanta maldad en la tierra, se sigue prohibiendo la vida en la escuela Mientras Norteamérica está en sobrepeso por tener exceso de comida rápida Y de personas se siguen muriendo cada día de hambre en India y en África La música se ha vuelto plástica, el sexo siempre es la temática Tristemente los niños escuchan canciones con composición pornográfica La iglesia se comporta apática, está fría como la Antártida Aprendieron Antiguo y Nuevo Testamento pero se olvidaron la práctica No existe manera para que me enreden, esas ideologías nuevas que promueven Yo soy propita, defiendo el diseño original de la familia aunque me condenen Que me golpeen y me encarcelen, nada hará que mi fe yo niegue Si me tachan de loco no pienso callar que Cristo pronto viene Cristo viene, el vendrá dentro de muy poco Cristo viene, el tiempo que quede es corto Cristo viene, el juicio al final será pronto Aunque nos tachen de locos, el volverá por nosotros La gente es indigna porque les cancelan películas con contenido de igualdad de género Pero no hay igualdad pues quien no piensa igual al instante todos gritan gemelo Porque no hablan de la realidad los cristianos que están matando en Medio Oriente Las guerras y hambrunas en Asia, la contaminación del medio ambiente Las casas de agua en Yolce y en México, Rusia y Ucrania en conflicto bélico Pobreza y contagios epidémicos, está cumpliendo el aviso profético Pero eso no es tendencia, prefieren promover drogas y violencia Sexo en televisión y letras pornográficas pa' cautivar a la audiencia Y por sacar a Dios y en las escuelas se alegraron mucho y sin votante Pero hoy vemos las consecuencias en las masacres y los tiroteos Bullying y depresión, la falta de atención llevando a mucha gente al suicidio Y el mundo embobado en el TikTok, mientras los jóvenes piden auxilio Aunque me cancelen en las redes, yo voy a gritar que Cristo viene No sé ustedes, pero si cayó las piedras hablan y eso al mundo no le conviene Yo hablaré de Jesús en el barrio, en el bus, aunque me censuren en Facebook y Youtube Soy del club de Provida, compañero azul en defensa de quienes no han visto la luz Cristo viene, yeah, él vendrá dentro de muy poco Cristo viene, yeah, el tiempo que quede es corto Cristo viene, yeah, el juicio final será pronto Aunque nos tochen de locos, él volverá por nosotros Apóstoles del rap, Galvan en los controles You know what happened cuando Galvan produce Talento de Max, Talento de Max, Talento de Mero Talento de Max, Talento de Max